Pierde la vida el líder del grupo de mercenarios ruso Wagner. Los canales de noticias vinculados a Wagner informaron rápidamente que un misil de defensa aérea derribó el avión. Un avión que supuestamente transportaba a Prigozhin, cuyo grupo Wagner lanzó un golpe fallido contra el presidente Vladimir Putin en junio, se estrelló en un vuelo de Moscú a San Petersburgo. Las 10 personas a bordo, incluidos 3 miembros de la tripulación, perdieron la vida en el accidente, dijo el Ministerio de Emergencias de Rusia, según la red de noticias estatal Rianovosti. Las autoridades rusas dijeron que un hombre llamado Prigozhin estaba entre los pasajeros, sin dar más detalles. En concreto, según informó la agencia de noticias rusa, TASS, el líder del grupo mercenario, estaba en la lista de pasajeros, aunque no se ha confirmado si efectivamente se había embarcado. Cada vez más agencias internacionales transmiten la noticia. El avión caído es un hembre civil y se estrelló en la región rusa de Tver. Según el servicio de prensa del Ministerio de Emergencias de Rusia, todos los que iban a bordo perdieron la vida. El avión había despegado de Moscú con destino a San Petersburgo, llevaba 7 pasajeros y 3 tripulantes. Anteriormente, el canal Grayzone Telegram, vinculado a Wagner, informó que el avión fue derribado por las defensas aéreas en la región de Tver, al norte de Moscú. Cabe recordar que semanas atrás Prigozhin encabezó un fallido motín contra las fuerzas armadas rusas en junio. En particular, la BBC publica que Prigozhin estaba entre los pasajeros y, por tanto, perdió la vida. Rosaviasia, la autoridad de aviación civil de Rusia, dijo que Prigozhin era uno de los pasajeros incluidos en la lista de pasajeros del avión privado Embree, que se estrelló el miércoles por la noche. El avión de Embraer, se estrelló en la región de Tver mientras volaba entre Moscú y San Petersburgo. Un vídeo publicado en línea, parecía mostrar el pequeño avión dejando un rastro de humo antes de tocar el suelo y estallar en llamas. La causa del accidente no quedó inmediatamente clara, pero la larga disputa de Prigozhin, con el ejército ruso y la rebelión armada que encabezó en junio darían al estado ruso muchos incentivos, para tomar represalias, informa de Guardián. Según los informes, el avión tenía el número RAT 02795. El avión estaba bajo sanciones estadounidenses desde 2019 debido a su conexión con Prigozhin. Se dice que el jefe de Wagner utilizó el avión, incluso poco después de su fallido motín, cuando el avión partió de San Petersburgo hacia Bielorrusia en la mañana del 27 de junio. Prigozhin había desaparecido en gran medida del ojo público después de liderar la breve insurgencia, en la que sus mercenarios tomaron brevemente un cuartel general militar en el sur de Rusia y marcharon hacia la capital, sorprendiendo al presidente Vladimir Putin y a los líderes militares del país. Como parte de un acuerdo negociado con Putin por el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, Prigozhin acordó sofocar la insurgencia a cambio de un perdón y la capacidad de reubicar a sus combatientes en Bielorrusia. Desde entonces, se ha visto a Prigozhin, en su ciudad natal de San Petersburgo participando en la cumbre Rusia-África, y en un vídeo borroso filmado casi en la oscuridad que supuestamente lo muestra instruyendo a sus tropas en Bielorrusia, sobre cómo comportarse en su nueva base en el exilio. El lunes, los relatos de Wagner publicaron el primer discurso grabado en vídeo de Prigozhin desde el motín, en el que dijo que volvería a centrar sus esfuerzos en África. Ekeni Prigozhin, el jefe de los Wagner, acaba de morir. Esto es lo que cuenta la agencia TASS, esto es lo que están confirmando los medios rusos. Diez personas han muerto después de que un jet privado de los Wagner se estrellara en la región rusa de Teber, al norte de Moscú. Esto es lo que está informando, como les digo, la agencia de noticias TASS citando al Ministerio de Emergencias. El jefe de los mercenarios de Wagner, Ekeni Prigozhin, estaba en la lista de pasajeros del avión, según está informando el propio regulador aéreo rusio. De hecho, la filial de los Wagner afirma, confirma que Prigozhin estaba en este avión y está acusando a los sistemas de defensa a interés de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa de derribar precisamente este avión. Otras siete personas estaban viajando en este avión, entre ellas la mano derecha de Prigozhin, Dmitry Utkin. El avión, en ruta de Moscú a San Petersburgo, la localidad natal de Prigozhin, transportaba siete pasajeros y tres tripulantes. Como les decíamos, diez personas, según está informando, según está confirmando la agencia TASS. Antes de la caída, los testigos han escuchado dos fuertes estallidos que podrían ser, en principio, el motivo de la caída de este avión y de la muerte de hasta diez pasajeros. Como les decíamos, entre ellos, figuraba el jefe de los Wagner, Ekeni Prigozhin. Bien, Aceta, solo unos minutos. Reportamos esta noticia que ahora llama la atención del mundo entre un avión, se estrelló al norte de Moscú y aparentemente uno de los diez pasajeros que murió era... Jeff Gates Prigozhin, sí, el líder mercenario, por supuesto, que antes era aliado, ¿no?, por supuesto, de Putin. Bueno, iba en un avión que viajaba de Moscú a San Petersburgo y los detalles también que tiene Manuel Castro. Bueno, recordamos que Prigozhin, después de haber actuado con ese pseudomotiv, motino, queja gremial ante el ministro de Defensa, Shoigu, y también el jefe del Estado Mayor, finalmente el Wagner fue incorporado a las Fuerzas Armadas, pero de todas maneras está ya en África. De hecho, Prigozhin hizo un video desde África y además algunos señalan, algunos contactos me han pasado la información, que Prigozhin quedó a la sombra y estaba dirigiendo las operaciones en África desde Bielorrusia. Y esta semana incluso había enviado un comunicado en video desde algún lugar de África. También recordamos que aquí en algún momento lo hemos comentado después de que ocurrió esto, que ocurrió de ese motín, que el presidente ruso, Vladimir Putin, había señalado que había propuesto a los combatientes del grupo Wagner y un mercenario de alto rango conocido como Cedoy, que significa canas, en ruso, los comandara en lugar de Yevgeny Prigozhin. Cedoy es el nombre de guerra de Andrei Trushev, un alto comandante de Wagner. Así es que vamos a ver qué explicación oficial se da al respecto. O sea, que se diga que en realidad lo confundieron con un dron ucraniano. Sí, Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo Wagner, que figuraba entre los pasajeros de este avión que se estrelló, el jefe de este grupo de mercenarios ruso, figura entre los pasajeros a bordo de un avión que se estrelló al norte de Moscú, según informaron los medios estatales rusos. A ver, la agencia oficial de noticias rusa TASS informó que la Agencia Federal de Transporte Aéreo inició una investigación sobre el accidente de un avión Embraer ocurrido en el día de hoy en la región de Edver, al noreste de Moscú. Bueno, y esta agencia TASS informó que entre los pasajeros se encontraba Yevgeny Prigozhin, así que estamos hablando del jefe del grupo de mercenarios Wagner que viajaba en este avión que se estrelló ahí en Rusia. Se ha iniciado una investigación sobre el accidente del avión Embraer ocurrido en la región de Edver, según la lista de pasajeros. Entre ellos se encuentra el nombre y apellido Yevgeny Prigozhin, que es lo que citó esta agencia de noticias TASS. Los datos de vuelo muestran a este avión registrado a nombre justamente de Prigozhin a una altitud de crucero sobre la región de Edver después de despegar de un aeropuerto de Moscú antes de que se detuviera la transmisión de datos de velocidad y altitud. Bueno, los servicios de emergencia rusos dijeron que este avión cayó cerca del pueblo de Kusentino, en la región de Edver, agregaron que se estrelló mientras volaba desde Moscú a San Petersburgo y que había 10 personas a bordo, incluido 3 miembros de la tripulación. Y según la información, presuntamente todos los que iban a bordo fallecieron. Suscríbete a mi canal para recibir más vídeos.